¿Te gustaría aprender chino mandarín y tener conversaciones con una pronunciación impecable? Con el Masterclass Aprende chino mandarín desde cero, dominarás este idioma para que puedas hacer negocios y conocer más sobre esta importante cultura oriental. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.